Vengo a tocar de lejos en un boliche, me están esperando y es mágico, las chicas se secretean ¡Es Darío! ¡Qué lindo que es! Y yo me hago lindo, bajo y digo ¡Hola! Y los muchachos me abrazan y bueno, y no falta quien dice ¡Este sí que toca los temas del carpo! Y yo creo que toco un poquito Y yo creo que toco un poquito ¡Este sí que toca los temas del carpo! ¡Este sí que toca los temas del carpo! Te espero en la próxima fiesta, en el blog local